...de síntesis, después faltan compañeros de la compañera de Venezuela y el compañero acá de Radio La Voz de las Madres. Me parece, digamos, que estamos, que hemos caracterizado todo, o por lo menos tenemos clara conciencia de que en Paraguay se ha producido un golpe de Estado. Yo digo, analicemos la obviedad para que ninguna cosa quede dando vueltas. El compañero de Venezuela dice que el golpe a Paraguay es un golpe al UNASUR. A mí me parece que si vamos a redactar 10 líneas, esto tiene que quedar en claro como proceso de diagnóstico para saber de qué estamos hablando. En donde tres o cuatro compañeros, arrancó Ariel, pero después hubo un par de compañeros más, el compañero de Venezuela y alguno más, nosotros, digamos, estamos advirtiendo, estamos diciendo que el imperialismo en nuestro continente está utilizando distintas estrategias y está actuando. No es que actuó, no es que es una cosa ya para estudiar los fenómenos de la dictadura militar de los 70, donde varios tuvimos presos, sino que esto es otra cosa, con otras características, la policía en el caso de Ecuador y de Bolivia, los parlamentos, etc. Entonces tenemos, digamos, estamos advirtiendo de esta situación. A mí me parece, en este sentido, después quiero terminar con el tema de los cómos, me parece que en este sentido yo creo que nosotros tenemos que plantear claramente que tiene que ingresar Venezuela a Mercosur. Claramente que tiene que ingresar Venezuela a Mercosur. Si la derecha, el Paraguay, hizo esto y durante tanto tiempo frenó el ingreso a Venezuela, ahora hay que aprovechar y llevarse puesto el tema y hacer política de hecho consumado. Pedirle a los gobiernos, a los presidentes, que se avance con el tema. Me parece que esto tiene que ser una cuestión muy fuerte, porque todos estamos entendiendo qué significa Venezuela en la Mercosur y que evidentemente hay un salto cualitativo, digamos. Por algo lo frenaron los propios norteamericanos y el Senado paraguayo. Entonces, me parece que en este sentido yo quería reafirmar esto. Esto tiene que ser una cuestión absolutamente clara. Y acá engancho esto con otras cosas, que tiene que ver con lo que se dijo en los cómos. Acá hay tres o cuatro compañeros que plantearon, digamos, muchachos, hay que dejarse de joder y hay que empezar a trabajar el tema de contenidos. Uno de los... Acá ya tiramos. Todas las cosas que estuvimos hablando ahora hablan fuertemente de contenido. La pregunta, como decía el compañero corriente, nosotros estamos haciendo algo con estos contenidos. Porque largar una propuesta concreta, vamos por el tema de Venezuela, y empezar a instalarlo y empezar a explicarle a la gente. En este sentido, el negro dijo una cosa antes. Dijo una sola palabra y se fue por otro lado. Pero la dejó pelota y dijo, los comunicadores tenemos que investigar. Y se planteó el caso de la yerba mate. Digo, a mí me parece que tenemos que producir las cosas que nosotros creemos. Hay que empezar a producir este tipo de cosas. ¿Sí? Digo, hay que dejar de declamar que el chave es revolucionario y empezar a hacer las cosas. Porque ya sabemos que el compañero es revolucionario. Digo, esto es lo que tiene que quedar en claro. Y esto tiene que estar en compromiso. Entonces, eso es una parte. Y la otra, para ir terminando. Nosotros juntamos 100 comunicadores. Un hecho inédito en la zona del Mercosur, fundamentalmente esta noticia, los compañeros del resto de la Argentina y que nos están acompañando acá de Venezuela. En estas cosas que comentó Julio, que comentó René y que comentó... Víctor y Bambú. Y Víctor. ¿No es cierto? Hay compañeros que están sentados acá que no han contado esto, pero que también estuvieron participando, el caso del negro y Ana. Entonces, nosotros hemos comenzado un proceso. La eficacia de ese proceso se demuestra con que gente que no se conocía hace menos de un año pudo producir una cadena de información con respecto al tema Paraguay inédita. Entonces, ¿sirve o no sirve? Sirve. Claro, vos me decís, falta tantas cosas o esto, estamos seguros, compañeros. Pero hoy, Radio Gráfica o Radio La Voz de la Madre estaba sacando a las compañeras de Paraguay y una radio que el 99% de ustedes no conoce, que es Radio Popular de Santa Fe, estaba sacando a un compañero del colectivo Voce para toda la gente de la barriera de Santa Fe. Entonces, no es poca cosa estas cuestiones. Esto se ha logrado porque hemos construido. Entonces, me parece que hay que seguir en esa dirección. Me parece fundamental las actividades que se están planteando y la potenciación que hay que darle el 31 de julio. Y en esto, con todo respeto, yo quiero hacer un pedido a los compañeros de Venezuela. Yo soy el responsable por Argentina de la Unión Especializada de Comunicación del Mercosur y estamos por los canales que corresponden tratando de que se integre definitivamente desde el gobierno un representante de Venezuela antes del tema paraguayo. Pero nosotros necesitamos de ustedes o sea, necesitamos tener vínculos, o sea, necesitamos construir una relación orgánica con Venezuela. Acá hay gente que tiene cosas avanzadas. En el caso de la radio de la Buena Madre, con Venezuela, yo me he encontrado con reuniones con Pedro Lanter y saliendo en directo para los compañeros de Venezuela. Digo, nosotros tenemos que pensar en una construcción colectiva. Entonces, necesitamos, dicho claro y concretamente, que los compañeros que están acá de Venezuela repiquen esto, que estamos planteando desde los compañeros que necesitamos afianzar esto. Esto no es una responsabilidad solamente de ustedes, ¿se entiende? Pero nosotros, para la experiencia del Mercosur, empezamos así, compañeros, en reuniones como esta. Entonces, nosotros estamos pidiendo un compromiso militante, militante de empezar a fortificar esta red con Venezuela. Para que la cosa no sea solamente una decisión de los presidentes, sino también venga de abajo para arriba. O de los funcionarios de las cancillerías. O de la buena voluntad de un funcionario. Nosotros tenemos que terminar con estas cosas, que si Venezuela viene uno hoy y después desaparece, o si alguien viene y me dice, che, Carlos, qué bárbaro lo que vos hiciste en la red. No, no es lo que yo hice. Esto tiene que ser una construcción, que yo no estoy mal en el Estado y los procesos siguen. Yo lo planteo con la madurez y con el respeto que este caso nos da. Pero tenemos que empezar a hablar la voz y claro, acá hay tareas. Hay tareas políticas que realizar. O sea, no son tareas de comunicación, son tareas de construcción política. O sea, nosotros le estamos pidiendo a los compañeros de Venezuela, compañeros, necesitamos construir una relación política en comunicación con ustedes, porque por más que ustedes estén lejos, los gringos vienen por todos, no solamente por Chávez. Los gringos vienen por todos. Y espegó en el palo de nuevo lo de Evo Morales. ¿Está? Y nosotros estamos lejos de Bolivia en un montón de cosas. Estamos en el corazón muy cerca. Pero el negro, viste, lo dice claramente. Dejémonos de joder con alguna cosa. O sea, y vamos a ponernos. Digo, estamos en un proceso. Me parece que, yo lo digo con mucho respeto, yo veo un enorme crecimiento de lo que fue, cuando empezamos esto hace un año y medio atrás, en la apropiación, que es lo que Víctor planteaba, es la apropiación de los propios comunicadores de NEA de la tarea. Digo, nosotros necesitamos que esta tarea de construcción, los compañeros de Venezuela, se apropien y vamos para adelante.